Hola parceros, estamos aquí en Roqueando TV, seguimos apoyando el rock de Medellín, Antioquia, ¿cierto? Como lo hace también un medio independiente alternativo en internet que se llama Rockeros de Medellín, del cual soy el director. Como se saca ahí la palanquita, así, ya todos herreros, todos los demás herreros, es que horror, ya pagaste, ya pagaste, ya le consignaste a Gris Maldo. Eli, lo que pasa es que me dijeron, hable, no sabía de qué hablar y tuve que hablar de algo en este programa. Yo quiero hacer algo que no suelo hacer, pero le quiero mandar un saludo a una amiguita que se llama Melisa Arbeláez, que nos ve todos los jueves agradablemente por la señal en vivo en teleamigrado.com, buscan a Eli Conito Señal en Vivo, lo comparten a quien quieran, ella hace eso cada jueves y le narra el programa a otra amiguita que se llama Adriana. Yo tengo unas amiguitas hermosas, les mando un besito. Ah, yo también, yo también, yo también. Mándenle un besito a Melisa. Hugo Giraldo, Melisa, un besito, gracias por vernos, a Hugo Giraldo un parcero y otro parcero que vino hoy, José Restrepo, está aquí con nosotros acompañándonos en el programa, entonces un saludo y un abrazo a todos ellos. Y voy a saludar a los demás que nos están viendo en este momento y les recordamos las redes sociales que son en Twitter, arroba, rockeando TV o en Facebook, rockeando TV, o sea, no tiene pierde. O si tú tienes una banda y quieres venir con nosotros a contarnos lo que está haciendo, como las bandas que ya hemos visto, nos escriben al correo electrónico, que es rockeando TV, arroba, gmail.com. Bueno, estamos hablando de festivales, seguimos hablando de festivales. Ya terminé con mis saludos. Vamos a hablar de otro festival, pero ya se va a hacer el día domingo, el primer festival del día domingo, 3 de febrero, y ese festival se llama Rock on Fest. Rock on Fest, tenemos unos invitados, la banda Asuntos Pendientes. ¿Cómo están muchachos? Bien, parcero, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias. ¿Todo bien, preparados? Bastante. Ahí tienen el pastel, ¿cómo no se van a preparar? Bueno, vamos a hablar de este festival que organiza Nice Vibrations, ¿cierto? Una organización, es el primer festival que organizan y va a ser en donde muchachos, cuéntenos. Bueno, este es Rock on Fest, es en su primera edición, va a ser en el Teatro Elemental, este teatro queda dos cuadras arriba de la Torre Bomboná. Ah, sí, espera que mi compañera sabe cómo es, ¿por dónde? Pascasio con San Juan. Ah, sí, las calles… Si ustedes van desde Envigado como yo, que cojan un bus, que casi todos los buses tengo entendido, si no es que todos, los dejan ahí en San Antonio y caminan derechito, eso es Maturín, o caminan derechito hasta la Torre de Bomboná y ahí preguntan, es arribita de la Torre de Bomboná. Bueno, Teatro Elemental, ¿desde qué horas podemos estar allá el domingo, parceros? Bueno, la entrada, se abren las puertas a las dos y media de la tarde, bueno, nosotros también somos muy malos para las direcciones, lo único que les podemos recomendar es llegar a la Alianza Francesa y de ahí caminar. Que San Antonio es lo que yo dije, querido compañero. San Antonio se van a las Torre de Bomboná y dos cuadritas más arriba, ¿cierto? Que da el Teatro Elemental. Igual las Torres de Bomboná es un punto de referencia que todo el mundo sabe dónde queda, le preguntan a un celador, al señor de la tienda y les avisan cómo llega, no se pueden perder. Cuéntenos chicos, aparte de ustedes, ¿qué más mandos van a estar? Antógenos. Bueno, aparte de asuntos pendientes, van a estar en escena también Fuerza de Voluntad, Comandante Cobra, Bancarrota, Efecto, Depan 69 y Grito, la banda invitada. Ah, muy buena banda. Que no cierra, o sea, porque mucha gente se confía, porque hace mucho, yo hace mucho no veo a Grito, mucha gente se confía, no, Grito cierra, entonces voy a ir a Terrecito. No, madrugue, vean todas las bandas, pase bien bueno, darme parche con sus amigos y caiga temprano. Sí, la idea es que se suyen el parche, se suyen las anteriores bandas, como ya lo hemos dicho acá, ¿cierto? La idea es que vean más banditas y ya saben, ahorita informaron que Grito no va a ser la banda que va a cerrar este festival, ¿cierto? No, y yo tengo otro dato para que madruguen más, que las primeras cuantas, 50 personas… Las primeras cuantas, 50 personas que llegan puntualitas, la entrada les cada 12 mil, porque el día del evento la boleta cuesta 15 mil pesos. Al que madruga, si ve, no, es que si ve, tienen que madrugar. No, y las bandas están muy buenas, hacen muy buen recorrido todas las bandas, el parche va a estar muy bacano. Muy buen backline. Sí, el sonido va a estar genial, el backline coque, que son los que, si no estoy mal, son los que organizan también los altavoz, el sonido va a estar muy brutal, el parche va a estar muy bacano. Va a haber venta de comida vegetariana. Muy importante. Claro, es uno de los patrocinadores, casa vegetariana, las bandas van a vender sus productos ahí para que sean todas las camisetas, EP, botones, lo que sea. Ey, qué bacano, que las bandas vendan su merchandising, es cierto, sus camiseticas, sus CDs, todo lo que, sus camisetas, parceros, es que ese… Eso es mucho trabajo, sí. Pero no importa, suena tierno, sus camiseticas. Entonces, chicos, de su bandita, mentira, háblenos de su banda, ¿cómo los pueden encontrar en internet? Los pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, slash Asuntos Pendientes, AP, en MySpace, también Teac, Teac, Siste, en Twitter, demás. En el canal de YouTube nos pueden encontrar como Asuntos Pendientes, AP, siempre. En MySpace, sí, aparecemos diferente, aparecemos Asuntos, AP. De estos aparece diferente en MySpace, yo no sé qué sucede, así fue con Nix, pues me decepcionaron. Es lo primero que uno crea de la banda, entonces… Chicos, gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos el evento, ya saben, todos súper pendientes para que caigan el domingo, a las dos y media de la tarde, para que compren la boletica, vean, a todas las bandas, no se les olvide. Otra cosita, que estén pendientes, hace poquito estieron rifando boletas, por las redes sociales, por Facebook, en el evento, para que estén todos y estén muy pendientes. Ah, bueno, muchachos, principalmente, ¿a dónde ya? Me voy a escribir y voy a pedir una boleta, ¿a dónde debo entrar? Bueno, hay varios sitios donde pueden conseguir la boleta, como en Sábat, que es una sala de ensayo, en Del Carajo Producciones, es un estudio de grabación, en el Paseo a la Playa, también la pueden conseguir, van allá y ya las pueden separar. Vale, muchachos, muchas gracias. A ustedes. Bienvenidos cuando quieran. Gracias. ¿Qué tal entonces si nosotros vamos a… Unos comerciales. No, todavía no. Todavía no. Están pasando muy buenos. Ah, bueno, si estamos pasando bueno, seguimos, seguimos con… Con asuntos pendientes. Con asuntos pendientes. Muchachos, cuéntenos un poquito de la banda, pues. ¿Dónde han estado? Bueno, asuntos pendientes, este año, en marzo cumplimos seis años. Nosotros hemos participado en las fiestas de la música, en varios toques, ya tenemos varios sencillos, ya tenemos un EP y hace poco lanzamos el video de una de nuestras canciones de uno de nuestros sencillos, en HD, el primer video, lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube. Lo traen acá para que lo veamos, por favor. Listo, con mucho gusto. Ahora sí, les recuerdo entonces, para que vayan el domingo al festival, el Rock on Fest, que vayan Pascasio con San Juan, ya saben, preguntan, se van por todas las Torres de Bomboná, ¿dónde queda? ¿dónde queda el sitio? Elemental Teatro. Sí, o Dirección Paisa, Parcero, ya saben, se bajan en San Antonio, suben hasta las Torres de Bomboná, siguen derechito, dos cuadras más arriba y ahí se encuentra el teatro Elemental. Ahí va a ser el festival Rock on Fest en su primera edición.